Banda, ¿cómo están? Soy Manuel Bravo de la VE y este es su canal M Bravo Cars, donde esta semana tenemos al que creo que es un ganador, es el nuevo Peugeot Rifter 2019, incluso ya le llaman 2020. Toma el lugar de lo que era el Peugeot Partner Tipi, son muy similares, crece, este es más grande, pero tiene muchas ventajas. Es un coche muy inteligente cuando nos queremos transportar muchas personas de manera económica y sobre todo de manera muy eficiente, para eso está el diésel. ¿Qué es el Peugeot Rifter? Pero, por ejemplo, la incorporación de este pequeño volantito en posición abajo, por debajo de la línea de visión hacia los instrumentos, a mí me gusta muchísimo, de Peugeot en general, pero que lo hayan incorporado en este Rifter, la verdad es que me gusta mucho, es una posición de manejo alta. Ya le quitaron en las versiones anteriores que existía del Partner Tipi, que es el vehículo al que sustituye el Rifter, pues tenías mucho esta posición del camión con el volante un poco acostado. Ahora le dan ya posición y forma de manejo del coche, incorporando este diseño de los relojes arriba, como les digo, por encima de la línea de visión del volante. El espacio es sobrado, creció respecto al vehículo que sustituye, que es el Peugeot Partner Tipi, es un vehículo más grande. La posibilidad de llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas realmente cómodamente, pues vaya, es la principal característica de este Rifter, que pueden ser movidos por el motor 1.6 turbodiesel, que la cifra de caballos 90 puede parecer poca, pero acuérdense que con el diésel el tema no es la potencia en caballos, sino la cifra de torque, en este caso son 169 libras-pies de torque, y con eso tiene más que suficiente para moverse perfectamente bien. En México se extraña una caja automática que existe, que sí existe en otros mercados, aquí es una caja manual de 5 velocidades, se entiende muy bien con el motor, no sé, funciona muy bien, si es una caja manual no va a ser mayor tema. Pero ya un vehículo que habla de familiar, que habla de incluso de SUV, que algunas de sus competencias, principalmente estas vans japonesas como Suzuki Ertiga, o la misma BRB de Honda, pues ofrecen la caja automática. Creo que sería el vehículo ideal, este motor, este tamaño, esta configuración de asientos, con una caja automática, que por ejemplo, el que sí es su principal rival, el Tiro de Derto, porque ya está, se asemejan, son vehículos muy parecidos, es el Volkswagen Caddy, sí están considerando ya el tema de la caja automática de manera muy importante. Sé que Peugeot también lo platican, y que es un tema de que la motorización a la que puede venir acoplada, la caja automática, no puede funcionar con el diésel que hay en México. Entonces, por ahí va tanto el tema, pero ya están trabajando en solucionar eso, y sería de verdad, creo que un vehículo casi perfecto, un Rifter con caja automática y motorización a diésel. De ahí en fuera, todo muy bien, sí se nota su herencia de vehículo comercial, hay plásticos aquí duros, pensados principalmente en el aguante, no estoy diciendo que sean malos, simplemente su visión, su tacto, es más ruda, porque se origina en el Peugeot Partner, ¿no? Sí, un vehículo completamente comercial de carga, pero nada mal, bastante bueno, y sobre todo si vas a andar trepando niños aquí, que los plásticos aguanten rayones, brincos, y todo lo que a veces implica un vehículo familiar. Lo primero que destacamos del Peugeot Rifter, pues es el tamaño, ¿no? No entra en el segmento de las SUVs, no entra en las Vans, es un segmento muy particular, que hoy se lo disputa con el Volkswagen Caddy, y por ahí podría entrar el Suzuki Ertiga o el Honda BR-V. Cambió mucho, sabemos que sustituye a Peugeot Partner Tipi, pero el frente es más agresivo, es más ancho, más completo. Me parece que le dan una imagen más de camioneta, menos que de vehículo comercial, diferenciando la del que sí es de carga, su hermano gemelo o trabajador, el que sí chambea, el Peugeot Partner, que también creció. Muy plano, muy plano aquí al exterior, hubo cambios. Pero ¿qué le destaco mucho? El hecho de las puertas corredizas, que son de los dos lados, eso es una gran ventaja en un vehículo como estos, puertas corredizas en ambos lados. Ahí me atoré un poquito. Y el tema de la altura, que se refleja en mucho del espacio interior para pasajeros. Atrás también no hay mayor cambio, hay nuevas luces, el medallón trasero creció, es más grande, como creció toda la camioneta, pero en general no es un tema de diseño que antes que buscar la forma, busca la función. Y esa es la principal característica del Peugeot Rifter 2020. Algo que me gusta mucho siempre, desde que era Partner, ahora que es Rifter, es la posibilidad de modificar el interior. Ahorita viene para siete pasajeros, pero a veces la carga puede ser mayor, y solo llevar a cinco personas. Entonces desmontar los asientos es realmente muy sencillo. Y sale la silla. Algo importantísimo en el Peugeot Rifter es el motor. El motor a diésel, turbo diésel, la potencia son 90 caballos. Lo interesante con el diésel siempre es el torque. Las casi 170 libras, 169 libras de torque, son capaces de mover toda esta masa, porque es un vehículo grande, más los siete pasajeros que puede llevar, más el equipaje de esos siete pasajeros, todo con mucha eficiencia, casi 20 kilómetros por litro es lo que nos anda dando el Peugeot Rifter 2020. Ahí está, el Peugeot Rifter 2020, una cosa realmente inteligente, el hecho de poder llevar a siete personas con todas sus cosas, con mucha comodidad al interior, buen equipamiento, no de lujo, pero por poco más de 360 mil pesos, en esta la versión más equipada, la verdad es que es una gran opción, pero sobre todo, 20 kilómetros por litro, tanques de mil kilómetros. Yo soy Manuel Bravo de La Vega, los quiero a mil, nunca cambien. Adiós. ¡Vámonos! La verdad es que me gusta mucho la disposición del espacio aquí en el... La verdad es que a mí sí me gusta, está chida. Yo vengo con mi tamaño aquí atrás, vengo bien, no sé tú cómo vienes ahí, pero ya cállense ustedes dos, párenle su desmadre, ¿no? Ya, estuvo bueno. Uy, que hay que callarse, ya se enojó el don. Y ya se enojó el don. No, 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 no. Gracias.